Regina es una mujer del municipio indígena de Tenejapa, es trabajadora del hogar y desde hace 11 años, con lo poco que gana, ha emprendido un ahorro en la Caja Popular San Juan Bosco. Yo soy empleada doméstica, he trabajado de todo, pero aún así pues me he dado la oportunidad de ahorrar, aunque sea de 100, de 200 pesos quincenales. Así como ella, son 81,871 socias y socios mayores y menores que han confiado sus ahorros en esta cooperativa, de donde Enoch Hernández Cruz se apropió a base de artimañas, engaños y actos de corrupción de aproximadamente 500 millones de pesos, de un total de 1,500 millones. Enoch es asesor de Manuel Velasco Cuello, aspirante a la candidatura a la presidencia de México por los partidos Verde Ecologista y Morena. Fue denunciado públicamente de haber transferido casi una tercera parte de los ahorros de la gente pobre a una cuenta de Bancomer durante su paso como apoderado legal de la Caja Popular, cuyo dinero podría estar siendo usado con fines políticos. ¿A qué se debe tanta complicidad de estos dos sujetos, sí? Dos sujetos que los hizo la vida y el diablo los está juntando y han estado siempre así, una mancuerna conocida por extraños y por propios de nuestro Estado, sí? Yo siento que sí, sí, y es el sentir de nuestros socios, sí, que creen ellos que los recursos extraídos ilegítimamente por esta persona estén utilizados para las campañas que ya están en su plena eservecencia y no va lejos que este sujeto no se tiente el alma. Al descubrir que Nogue Hernández había cometido actos de corrupción, las y los socios se constituyeron en una asamblea legal para lograr destituirlo y nombrar un nuevo consejo de administración, con Rosa Elvira Flores, al frente. A partir de ahí, las operaciones se normalizaron en el corporativo con sede en San Cristóbal de las Casas. También en las oficinas generales, donde la gente está acudiendo para el cobro de becas o trámites administrativos. Y de la misma forma, en las sucursales, donde la ciudadanía llega para ahorrar, tramitar préstamos o retirar efectivo. Regina Gómez, quien llegó a la sucursal de María Auxiliadora, lamentó que hace unos meses intentó hacer un préstamo, pero no pudo, y opinó que el dinero de ellas y ellos no debe servir con fines políticos. Querían sacar otro préstamo, pero nos dijeron que no, que todos los ahorros estaban congelados, todo por motivo de que, en lo que hablamos, que se había robado mucho dinero. Ese es bienestar a la sociedad, a la familia, no para utilizar en campañas políticas, sobre todo, pues para mí no veo muy mal eso, porque no debe de ser eso. A pesar de que las operaciones ya se normalizaron, está pendiente que Noguer Hernández restituya el dinero que se quedó, y que autoridades como el Registro Público de la Propiedad permita protocolizar el acta de asamblea. Sin embargo, temen que el asesor de Manuel Velasco esté operando para evitarlo a base de amenazas. En donde amenazan con venir a desalojarnos a la fuerza. Que la opinión pública sepa que cuál es su intención de venir a apropiarse de nuevo y de desalojarnos. Apropiarse del resto del dinero de la Caja Popular San Juan Bosco. ¿Por qué? Porque ya no es nada. En el momento en que la asamblea de 67 mil socios eligieron a sus nuevos representantes, quiere decir que él lo desconocen totalmente. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.